Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Bueno, trataré de informar más, de conocer qué estaba pasando. O sea, solamente sé que es en Príncipe y Hospital que la explosión sucedió hace solo unos minutos. Aquí están los bomberos, la policía, algunas ambulancias. Y según los vecinos de aquí, de Príncipe y Hospital, como pasó hace unos minutos, todavía no tienen confirmación de otros datos, causas, en fin. Así que trataré de buscar otros datos en lo que sucede en este acontecimiento. Bueno, la ubicación de este lugar aquí en Príncipe, en la calle Príncipe y Hospital del municipio Centravana, de acuerdo a algunas informaciones preliminares, es que el edificio que sufrió secuelas con este inesperado incendio, está inhabitado. O sea, estaba inhabitado en el momento de la explosión. Según cuentan con arra los vecinos de la zona, esto pasó cerca de las 10 de la noche. Y hasta ahora mismo, la única pérdida que se reporta es en una infraestructura totalmente inhabitada, les muestro. Ahí no vivía nadie. O sea, las personas que vivían ahí, habían sido hace un tiempo reubicadas en otra instalación, en otra vivienda. Pero en estos momentos, ahí no vivía nadie. Es un edificio que estaba cerrado. Según me cuenta la vicepresidenta del gobierno de aquí de Príncipe Centravana. Y los bomberos, desde que sucedió la explosión, se encuentran aquí tratando de apagar todo vestigio de incendio o de alguna llama que pueda afectar a las áreas colindantes. Ahí ven. Bueno, ahí están los bomberos cumpliendo con su labor. Este incendio, o sea, es de grandes proporciones. Es solamente localizado en esta edificación ya cerrada, inhabitada, declarada inhabitable. No se reportan pérdidas de vidas humanas. Pueden ver este edificio totalmente protegido. Y los bomberos haciendo su labor. Es un edificio, les repito, que estaba cerrado, estaba inhabitado, declarado. Se encuentra en la calle Príncipe y hospital en Centravana. O sea, pueden ver las condiciones de ese edificio que estaba cerrado. Al menos, esa planta del río. Y datos preliminares indican que no hay pérdidas de vidas humanas. Bueno, si aparecen otros datos que sean de interés, que puedan ayudar a dar una información toda vez más clara respecto a este suceso que se dio aquí en el municipio de Centro, Obama. Bueno, se los informaré y trataré de compartirlo a través de esta red social, que es Waze. Y que es siempre la vida oportuna de dialogar acerca de cualquier hecho como este o cualquier otro tipo de suceso. Gracias. Gracias. Gracias.